miren esto y esta vez me encuentro en mayagüez puerto rico buñuelos de serenata mi gente miren lo que pedí estaba de llegar al postre miren eso gente saludos amigas saludos amigos bienvenidos a un episodio más de la cubeta de gilius y esta vez me encuentro en mayagüez puerto rico como pueden ver ahí está la alcaldía que siempre ponen bien poderosa superador nada pero una cosa brutal que esto aquí siempre se llena por la noche y el que quiera venir a ver esos adornos aprovecha que navidad vengan y vean los el día de hoy vamos a un restaurante nuevo llamado de yabu tienen un menú bastante exótico un poquito raro la escala de precios pues yo diría que estaba pues mediano alto pero recuerden vamos a un restaurante por la calidad y usted paga por la calidad y conmigo una vez más está el compa saludos aquí marcelo presente estamos en el pueblo mayagüez un pueblo hermoso estamos celebrando la navidad y vamos a ir a probar par de cositas chéveres que tienen ahí en déjà vu es la primera vez que vamos los dos so vamos a ver con qué nos encontramos ahí ya sabemos de camino para allá y con mucha hambre así que más vale que eso se le vayan metiendo mano porque vamos a comer como no salvaje y el lugar queda bien cerquita de la plaza lo van a ver rápido es la calle peral esa es la que queda tirando para el lado de la plaza donde está la alcaldía de frente pues a mano derecha y se mete a esa callecita y un poquito más abajo bajando ahí vas a encontrar el déjà vu, míralo aquí y que marcelo tú vienes con mucha hambre vengo con mucha hambre sobre estoy ansioso por ver que tienen en el menú qué cositas hacen cómo está eso de sabor nosotros siempre nos vamos calle pero siempre hay que hacer las excepciones vamos para allá vamos a darle y ahora aquí marcelo nos va a dar el recorrido por déjà vu bueno gente estamos aquí en déjà vu miren qué bonito este lugar este lugar cuenta con dos pisos pero vamos a primero explorar el primer visito esto aquí es la entrada como pueden ver gente miren qué bello este lugar abrió apenas hace dos tres semanas aproximadamente lo que ellos están fresquecitos tú sabes empezando por aquí tenemos la primera barra que te encuentras cuentan con dos barras ya me meto vamos a verla arriba aquí bello de aquí la decoración todos aquí están los baños por aquí llegamos segundo piso y mira el quijote súper bello gente la decoración está hermosa este sitio está bellísimo la cerveza más fría que el corazón de mi ex así es que tiene que ser gente aquí es que está el verdadero ambiente miren esta belleza el segundo piso del restaurante aquí hay otra barra y gente aquí el ambiente esto está bello para uno comer relax para beber relax tranquilito priceless puedes sentar aquí cómodo cualquiera de estas áreas las decoraciones esto está exótico se ve brutal aquí ellos cuentan con más baños y gente las luces del techo si se fijan básicamente es una copa de vino chequense eso estéticamente eso se ve brutal y como a todos los restaurantes que vamos aquí tenemos la discusión del menú porque siempre yo le digo a ustedes lo que hay para que ustedes sepan más o menos que esperarse tenemos los aperitivos entre esos aperitivos lo que a mí más me llamó la atención fueron los puñuelos de serenata pero también tienen las bruchetas de pato y timbales de costilla eso también le mete si nos vamos más adelante tenemos aquí la sección de los hamburgues tienen un hamburgues vegano para la gente que después le mete a los vegetarianos o a los veganos también tenemos un hamburgues clásico que se llama litoral sur como mayagüez como la calle litoral es relleno de amarillitos queso del país y le someten un huevito encima para que ya tú sabes para ponerle la cherry encima del hamburgues y también tenemos uno de salmón que también se ve interesante y uno de carne de ya saben que hay una variedad chévere de hamburgues en platos principales tenemos salmón tenemos churrasco tenemos ribeyes el full rack de costilla también le zumba le mete pechuga para el que le gusta el pollito está en su dieta también la hay tenemos también un menú de batidas de milkshakes que también le pueden zumbar también tenemos postres tenemos brazos gitanos hechos aquí el creme brulee bizcocho de chocolate y un par de cositas bastante interesantes que pueden ver y obviamente si están románticos quieren venir con una jeva aquí aquí les dejo dos páginas completas de vinos así que ya saben si están románticos quieren venir para acá con una jeva que el sitio se presta muy bien para eso tienen que venir a de yamble y aquí está el trago que marcelo pidió gente esto se ve bien lindo pedimos aquí un par de cositas adelante miren qué lindo se ve esta presentación estos son unos buñuelos de serenata eso está bellísimo y por la pinta que tiene estoy casi seguro que eso va a saber en la madre tenemos aquí este trago miren qué lindo está se llama el déjà vu nos dicen que es como que el más que se pide aquí voy a leer por encima porque no me sé de memoria lo que tiene pero el déjà vu tenemos aquí que tiene ginebra pifira de fresa tiene licor de granada tiene moscato rosado tiene cirudo orquídea butterfly peak y lima lo más brutal es que nos cuentan verdad nos dicen que se supone que cuando yo lo mené él cambia de color este trago si se fijan no sé si se puede apreciar bien pero él es como violeta abajo y rosita que son los colores de la temática de aquí de déjà vu cuando yo lo mezcle vamos a hacer la prueba saludo sí señor cambio se puso un poquito más violeta bueno vamos a hacer la prueba salud bien dulcecito bien rico si tú eres fan de los tragos dulcecitos este es el que baja suavecito no está bien cargado está perfecto bueno gente ahora me tocó el turno a mí de probar mi trago y los buñuelos de una vez pero este trago se llama el mescusi les voy a decir lo que tiene el mescusi tiene aperol licor de jengibre licor de lima y está tapeado con ginger beer o sea que esto es como una versión alterna de un moscú mule así que vamos a probarlo perfecto como me gustan porque a mí no me gusta el trago muy dulce verá tiene ahí sus limoncitos deshidratados su naranja deshidratada y en el vasito que manda que es el vasito donde sirven los moscú mule ahora vamos a probar esto los buñuelos de serenata zúmbale, zúmbale vamos a darle recuerda que aquí todo es la salsita primero además esto está bien rico es como tiene como un sabor como a bacalaido de verdad que esto está en la madre otro nivel gente acaban de llegar los platitos chequense esto gente esto es un burger un hamburger se llama el half rack medio costilla son costillas un hamburger de costillas en salsa barbecue de parcha miren esta monstruosidad esta pesadito esto tiene costillitas tiene repollito ahí mira eso si esto está en la madre y chequense esto la costilla con todo el huesito ahí mira obviamente voy a sacar los huesitos a vermelos comer cuando yo me tengo que enrollar las mangas es que esto va a estar en la madre vamos a hacer la prueba gente mira como salió eso a ver a ver a ver a ver como si nada ya esos indicios de que esas costillitas van a estar en la madre ok gente ya fuera de cámara quitamos los huesitos gente miren esto esto está en la madre no se como yo lo voy a morder pero cheers mmm eso se ve jajaja bien poderoso gente eso está riquísimo ya había mencionado tiene una salsa barbecue de parcha la carne está bien blandita se deshace usted lo ve así bien cargado pero en realidad la carne está bien blandita está bien jugosita bien rica no hay mucho que decir mira costilla ensaladita de repollo en la madre y el cementerio de huesos donde lo dejaste Marcelo jajaja ahí está eso es otra los huesitos salían como si nada ustedes vieron y aquí tenemos el tenedor en mano para probar lo que pedí bueno mi gente miren lo que pedí esto es un filete de dorado almendrado encima de risotto provenzal mira la florecita tú sabes bien adornado con todos los poderes vamos a zumbarle primero al filete de dorado mira eso el canto completo deja zumbarle tuve que secar hasta los ojos porque de verdad que me lo tuve que gozar mira esto está bien fresquecito bien bien este mojadito como diría exquisito fresco se siente con el poder vamos entonces ahora a probarle el arroz provenzal de risotto bueno yo soy amante del queso y el risotto es lo que tiene mucho queso si ustedes les gusta el risotto vengan a probarlo aquí porque este risotto está exagerado también tienen risotto de chorizo pero este plato sale con este risotto mmm otro nivel gente nos acaba de llegar el postre chequense esto esto se llama el fire alaska esto tiene varias capas esto tiene bizcocho tiene lemon curd tiene merengue y tiene coton candy encima ah y tiene helado de vainilla también la dinámica de esto se supone que esto lo vamos a prender en fuego el coton candy y el va a ir quemando y esto va a ser gente un espectaculo miren eso gente uy eso está exótico gente miren el risotto miren el risotto miren ahora vamos para la mejor parte vamos a degustar esto yo como soy así me voy desde arriba miren full goat vamos para allá mmm el coton candy quemadito le da un sabor esto es dulcecito está caliente está caliente también está frío wow esto está en la madre quiero coger bizcochito porque tiene bizcocho también mmm mmm super super cremoso y el coton candy quemadito queda como caramelizado y ese saborcito así esto está en la madre gente Y aquí, frente al restaurante de Yagú, Marcelo nos viene con su review. Gente, review lechonístico. Rapidito. Todo lo que nos comimos en Deyagú, en la madre. El hamburger de costilla, la carne blandita, jugosita, la salsa barbecue de parcha, le dio un toque. Mira, y ese hueso, salía cómodo. Estaba riquísimo, riquísimo. El postre que nos comimos, el Fire Alaska. Una combinación de sabores exagerada. Entre la capa del bizcocho, el mantecado, el lemon curd. Mira, eso estaba en la madre. A esa comida, 5 de 5 lechoncitos. Cómodo. La business. Bueno, ahora me toca a mí dar mi review. Sencillo, mano. Este restaurante, desde que tú entras, sabes, la decoración está hermosa, la estética está brutal. Como te atienden todos los empleados, súper buena gente. Nos trataron, tú sabes, súper bien. En cuanto a la comida, esos buñuelos de serenata estaban brutales. Eran como unos bacalaitos, pero tú sabes, con un toque distinto que tú sabías. Pero, ah, riquísimo. El trago, ni se diga. Estaba perfecto para mí para lavar, porque a mí no me gustan las cosas muy dulces. Y pedí algo que fuera así y la pegaron. En cuanto al plato de entrada, que lo mío fue el filete de dorado, almendrado con risotto provenzal. Yo soy fanático del queso y ese risotto estaba tan quesoso. O sea, la palabra quesoso, aunque la inventé aquí, que eso era en la madre. Y el filetito de dorado estaba súper fresquecito. Sinceramente, le vamos a dar a Déjà-vu aquí en Mayagüez, 5 de 5 lechoncitos. Y ya saben, mi nombre es Helius. Esta es la jugueta de Helius. Y hasta el próximo video.